Y no sé si cerró, no fue casualidad. Toca el chaval, Jairo Concha para jugar con Richie Lagos. La tira Richie Lagos, la devuelve Ayacucho. Toca, Jairo Concha, Matsuda, tocó Matsuda, Jairo Concha, Matsuda. En el intento de alianza, Josemir Bayón, ya encontró a Jordi Vilches. Se va Concha. Hernán Barcos, busca alianza, atención, viene, gol, gol, gol. Gol, de alianza, Lima, salió del área Hernán Barcos para poner la pelota y encontrar a Pablo. Pablo siempre está, en el área estaba Pablo Lavandeira. Tiene tiempo para definir, tiene tiempo para liquidar el partido. Gol, gana alianza en Matute. Gol de Pablo Lavandeira, alianza Lima 2. Ayacucho 0, gol, apuesta total para ganar.